Una pierna que respiran Veneno de serpiente Por el camino del viento Voy soplando agua ardiente El día había comenzado entusiasmado y alegre ¡Y sé! ¡Azapote! ¿A dónde va por ahí, Juan Hilario? Con esa noche tan fea ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino ¡Anegadito! ¡Hombre, compa! El camino es lo de menos Lo importante es llegar Tengo dos antídotos A que no tiene identidad Somos idénticos A que no sin avisar Tengo tranquilo Para los que ya no están Para los que están Y los que vienen Tengo dos antídotos A que no tiene identidad Somos idénticos A que no sin avisar Tengo tranquilo Tengo dos antídotos Para los que ya no están Para los que están Y los que vienen Un nómada sin rumbo La energía negativa La energía negativa Yo la derrumbo Con mis besuñas de cordero Me propuse a recorrer El continente entero Sin brújulas Sin tiempo Sin agenda Inspirado por las leyendas Por historias Empaquetadas en latas Por los cuentos que la luna relata Aprendí a caminar sin mapa A irme de caminata Sin comodidades Sin lujo Protegido por los santos Y los brujos Aprendí a escribir Cabronerías en mi libreta Y con un mismo idioma Sacudir todo el planeta Aprendí que mi pueblo Todavía reza Porque las fucking autoridades Y la puta realeza Todavía se mueven Por debajo de la mesa Aprendí a tragarme La depresión con cerveza Mi patrono Yo lo escupo Desde las montañas Y con mi propia saliva Enveneno su champaña Enveneno su champaña Enveneno su champaña Enveneno su antídoto Para que no tiene identidad Somos idénticos Para que yo sin avisar Para lo tranquilo Para lo que ya no están Para lo que están Y lo que viene Enveneno su antídoto Para que no tiene identidad Somos idénticos Para que yo sin avisar Sigo tranquilito Para lo que ya no están Para lo que están Y lo que viene En tu sonrisa Yo veo una guerrilla Una aventura Un movimiento Tu lenguaje Tu acento Yo quiero descubrir Lo que ya estaba descubierto Ser un emigrante Ese es mi deporte Hoy me voy pa'l norte Sin pasaporte Sin transporte A pie con las patas Pero no importa Este hombre se hidrata Con lo que retratan Mi pupila Cargo con un par de paisajes En mi mochila Cargo con vitamina De clorofila Cargo con un rosario Que me vigila Sueño con cruzar El meridiano Resbalando por las cuerdas Del cuatro de Aureliano Y llegarle tempranito Temprano a la orilla Por el desierto Con los pies a la parrilla Vamos por debajo de la tierra Como las ardillas Yo voy a cruzar la muralla Yo soy un intruso Con identidad de recluso Y por eso me convierto en buzo Y buceo por debajo de la tierra Pa' que no me vean los guardias Y los perros no me vuelan Abuela no se preocupe Que en mi cuello cuelga La virgen de la Guadalupe Para todos los emigrantes Del mundo entero Allá va eso Cabo 13 Tengo tu antídoto Pa' que no tiene identidad Somos idénticos Pa' que yo no sin avisar Tengo tranquilo Para los que ya no están Para los que están Y los que vienen Tengo tu antídoto Pa' que no tiene identidad Somos idénticos Pa' que yo no sin avisar Tengo tranquilo Para los que ya no están Para los que están Y los que vienen Tengo tu antídoto Pa' que no tiene identidad Somos idénticos Pa' que yo no sin avisar Tengo tranquilo Para los que ya no están Para los que están Y los que vienen Esta producción artístico-cultural Hecha con cariño Y con esfuerzo Sea como un llamado De voluntad y esperanza Para todos 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 Los que vienen Gracias.